Y por supuesto, como estamos en Tierra Mítica, apareció mágicamente al último momento un tercer pintor para hacer este evento aún más grande, para tener aún más arte aquí y para regalarnos más belleza. Entonces acogemos a Julio Cabrera. Buenos días, Julio. Yo llego aquí a Tierra Mítica por invitación de mi amigo Luis. Y bueno, qué chévere que me den la oportunidad de hacer un poco de mi arte también aquí en Tierra Mítica y de mostrarles un poco de mi color, de mi experiencia y de mi alegría por estar aquí en este lugar. Qué rico, gracias. Nos alegramos mucho. Entonces, esta es tu pared, es tu tela. ¿Tú tienes ya un proyecto, una visión? ¿Tú tienes una idea? Me estoy imaginando ahora algo, ¿no? Con alguna ave que me gusta, que hace poco he conocido como inspiración, que es el colibrí. Estoy tratando de imaginarme ya en mi mente una composición que quiero hacer. Muy rico, porque tienes que saber que aquí viven los colibrí todo el verano. Tienen muchos nidos aquí en Tierra Mítica, están todo el día muchos bebés grandes de todos colores. Ahora, apenas han salido para el invierno, para ir a seguir la primavera, pero el colibrí es un símbolo muy bello para Tierra Mítica. Chévere, yo trataré de hacer lo mejor que pueda para vivir esta alegría. Chévere. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Amén.